¡Uy, qué susto! ¡Así me quedó! ¡No, no! Creía que no lo conseguiría, así que armé las bombas y explotarán en menos de 3 minutos Oye, ¿estás sangrando? ¿Eh? Me he cortado, no es nada Tío, coloca las bombas No te muevas, ¿me oyes? Ahora vuelvo No, no, se va a morir desangrado el chavo No me la cortes Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal Cerca del lado oeste Ve por el túnel y llegarás directo al nido Tengo unas bombas Eso va a ser K-Booms Sé que es muy racista lo que estoy diciendo pero estoy nervioso Ustedes no sienten la presión de tener una bomba en sus manos Vale, hecho Mare mía Willy Compañero Los nervios me consumían Esto va a ser K-Booms Raheem ¡Ha funcionado! ¡Tu plan ha funcionado! Raheem ¿Me recibes? ¡Mierda!